... Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo aquí en Ciudad Real al Día. Hoy vamos a retroceder en el tiempo unos años atrás, aproximadamente ocho siglos. Y nos vamos a desplazar hasta Almodóvar del Campo, a su tradicional cuerda de marzo. Una feria ganadera que es el punto de encuentro comercial de este gremio agrario en la comarca y es un referente en todo el reino. Vemos a los ganaderos y trasumantes exponiendo y comerciando con sus mejores ejemplares y un mercado típico de la época medieval. ¿Qué tal si trasladamos este escenario al siglo XXI? Bueno, eso es lo que está haciendo y lo que está llevando a cabo el pueblo de Almodóvar del Campo desde el año 2018. Recuperar esa tradicional feria de cuerda celebrada durante el mes de marzo. Una forma más de potenciar la cultura, la tradición, la historia y también el comercio local. Con una amplia programación, la Asociación Local, Amigos de la Historia y el Gobierno de la localidad celebrarán el último fin de semana de este mes este gran evento del turismo agroalimentario. Nos cuenta todos los detalles José Lozano, alcalde de Almodóvar del Campo. Bienvenido de nuevo, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Alcalde, está claro que hace ocho siglos Almodóvar ya era líder en este tipo de eventos, en este sector. ¿Por qué es importante recuperar esta tradición y qué importancia tiene este gremio, este sector en la localidad, como decimos? Bueno, hay que decir que es importantísimo recuperar las raíces y las tradiciones y costumbres que tiene cualquier municipio. Nuestro municipio es un municipio eminentemente agroganadero. Es decir, la importancia que tiene la agricultura y la ganadería ha sido vital, el sector primario ha sido vital. Todavía hoy en día es vital para el pueblo de Almodóvar del Campo y, de hecho, pues es una feria que hemos intentado recuperarla desde el año 2008, pues cuando empezó la primera edición. Y, evidentemente, es necesario que desde un punto de vista, en este caso, desde el ayuntamiento, pues se tomen estas iniciativas para dar a conocer lo que es el sector agroganadero, la ganadería en todo el Valle de Alcudia y, como no, en la comarca, que es importantísimo. Alcalde, háblanos de por qué se denomina feria de cuerda. Háblanos del concepto cuerda dentro de todo este contexto. Bueno, la feria de cuerda hace referencia, parece ser que se dice que hace referencia, pues a la venta del ganado que se realizaba y que los animales se ataban a una cuerda y de ahí, pues se trasladó la cuerda a la cuerda de la cuerda, era la venta de animales atados a una cuerda. Era generalmente ganado caballar, mular, que se realizaban sobre todo, lo traían también, también se ponían ganado bovino, bovino, es decir, que se traían sobre todo los serranos que habían pastado en el Valle de Alcudia y hacían esa venta de ganados, en el cual, sobre todo, como he dicho, a partir del siglo XVIII fue cuando Más Auge cogió esta feria, aunque como al principio habías comentado tú, es una feria que se remonta a la de las ferias más antiguas que tiene, bueno, las más antiguas que tiene la localidad, y yo diría la provincia, incluso Castilla-La Mancha, es una feria que se remonta entre el siglo XIII, 1254-1265, diferentes historiadores así lo apuntan, y esta venta de ganados, compraventa de ganados, se realizaba sobre todo cuando los serranos subían a Castilla y León, ya se llevaban las ovejas que habían pastado en el Valle de Alcudia, y se las llevaban y entonces hacían en torno al mes de marzo, cuando ya las temperaturas en Castilla y León son más benignas, después subían a finales de marzo para que pastaran en Castilla y León, y de ahí se tomó ese nombre, y es un nombre que se ha ido arrastrando, y lo hemos arrastrado desde el 2008. La feria fue prácticamente importante, sobre todo en los siglos XVIII, XIX, en el siglo XX empezó a decaer, evidentemente decaió porque la maquinaria agrícola empezó a hacer el auge, y lo que eran los animales de tracción, como era el caballo, la mula, borricos, etc., empezaron a decaer. Pues prácticamente en los años 70 desaparece la feria y hemos intentado recuperarla a partir del año 2008, esta es la decimotercera edición que vamos a celebrar con un auge importante. Desde luego, José, una larga histórica trayectoria que desde luego merece la pena recuperar. Alcalde, aunque ya obviamente no estamos en la Edad Media y la forma que habéis tenido de transformar un evento tan importante para la localidad y para la comarca, además lo habéis transformado en un escaparate del pueblo de Almodóvar. Habéis utilizado esta excusa, esta tradición, como decimos, agroganadera, y lo habéis convertido en una forma de exponer y ofrecer todo lo que tiene Almodóvar del Campo, ¿no es así? Pues sí, como muy bien dices, se ha intentado por todos los medios que se implicaran las diferentes asociaciones del municipio. Sin ellas, yo siempre lo he dicho, sería difícil trasladar a la ciudadanía, al resto de los ciudadanos que nos visitan, pues esas tradiciones y esas costumbres que tiene el pueblo de Almodóvar del Campo. Yo desde aquí quiero agradecer, sobre todo, a todas las asociaciones, en este caso, en primer lugar, a amigos de la historia, que fueron los ideoles, los que en primer lugar quisieron poner en valor esta feria, recuperarla, una feria que había decaído, como te he dicho, hasta los años 70, y se ponen, pues eso, todas las asociaciones exponen sus productos, hacemos implicación a todo el sector agroalimentario, y después también, evidentemente, hay que dar las gracias a todos los ganaderos del Valle de Alcudia, que se trasladan, trasladan sus ovinos, bovinos, equinos, para las exposiciones que se hacen, y también se hace alguna venta de ganado, todavía se suele hacer alguna venta de ganado, en esas exposiciones que se hacen. Se montan tres carpas, hay dos carpas para la exposición de ganado, y otra para el sector agroalimentario, y vuelvo a decir, yo creo que lo más importante es la implicación que tiene el pueblo de Almodóvar del Campo, todas las asociaciones que se implican desde el primer momento, a que esta feria sea un éxito, y de hecho, os puedo decir que la última feria que celebramos en el 2019, la del 2020, quedó pendiente por la pandemia, la del 2021 igual, pues teníamos más expositores que están, disponíamos, y se nos ha quedado pequeño el recinto ferial para toda la gente que quiere venir a la feria. Alcalde, es interesante observar cómo esta asociación que nos comentas, Amigos de la Historia y el propio Gobierno local, ha utilizado un evento histórico tan importante, un acontecimiento señalado para la localidad, y transformarlo, como decimos, en un escaparate, en un evento para el pueblo, para que los vecinos tengan esa participación, se enseñe a los más pequeños, y encima, pues se pueda mostrar todo lo que tiene que aportar el pueblo de Almodóvar. Alcalde, háblanos de esa programación, nos has dicho antes que había un par de carpas, cuéntanos exactamente cuál es esa programación que veremos a finales de mes en Almodóvar del Campo. Bueno, la feria se inaugura el 24 de marzo, por la tarde, a las 5, con un pasacalles, en concreto a la Asociación Musical Pábalo Solofábal, la que desfila junto con las autoridades, se llevamos al recinto ferial para la inauguración oficial de la feria. A continuación se visitan los diferentes stands, sobre todo se hace hincapié en la feria, pues en la exposición de los ganados, como he dicho, tanto bovino, vino, como también equino y también porcino, es decir, este año vamos a tener también porcino, desde aquí agradecer a todos los ganaderos esa exposición. También se visitan las diferentes, sobre todo las asociaciones de Almodóvar del Campo, y los diferentes stands que están en la feria durante ese primer día. Al día siguiente, bueno, la feria comienza el 24 de marzo y termina el 27 de marzo. El 25 de marzo, pues habrá demostración de esquileo. Bueno, en primer lugar, por la mañana, la dedicamos a que los escolares de la localidad, y también me consta que algunos escolares de la cercana localidad de Puerto Llano se dedican a ver, sobre todo, pues estos animales que muchas veces ni los conocen. Se hace una demostración de esquileo en ganado bovino, se van a tener también charlas informativas, sobre todo de energías renovables, y también se hacen visitas guiadas, sobre todo al Museo Palmero y a los Quijotes, y a la exposición de Quijotes de Palmero. Al día siguiente, pues habrá también, el día 26, una serie de charlas informativas también, sobre todo del sector agrobaradero y alimentario. Habrá actuaciones, evidentemente, del Baila Andaluz y del Grupo Balalita, dos asociaciones de nuestra localidad, que también han recuperado, sobre todo Balalita, han recuperado todas las tradiciones y todos los bailes de la localidad y de la comarca, y también de nuestras aldeas. Y luego también ese día habrá visitas guiadas, e incluso tendremos por la tarde un concurso canino, sobre todo para que se pueda la gente visitar y ver otras cuestiones. Y luego terminaremos el domingo, pues bueno, con también algunas charlas informativas y la feria se clausulará, también con un reparte de regalos a todos los stands y a todos los ganaderos que nos han querido visitar y que han estado con nosotros en la feria. La promoción es muy diversa, muy amplia, sobre todo, aparte de todo lo que conlleva la feria, y luego también algunas atracciones para los más pequeños que también ya se colocan para la diversión de los más pequeños en este sentido. Sobre todo, la intención es también que puedan conocer el municipio y todo lo que podemos enseñar, que es mucho. Alcalde, decíamos antes que en el origen de esta feria de cuerda venía gente, comerciantes de todo el territorio nacional y actualmente sigue siendo así, se colocan diferentes stands, por así decirlo, de ese sector agroalimentario. Pero además de todos esos comerciantes, por así decirlo, que visitan Almodóvar del Campo en esta feria de marzo, tenéis como un pueblo invitado durante este evento tan importante. ¿Cómo es esto? Sí, así es. Nosotros queremos, evidentemente, poner en valor todo lo que es la cultura, las tradiciones, las costumbres del pueblo de Almodóvar del Campo, pero también es interesante que conozcan los pueblos de la provincia de Lerrales. Empezamos con los pueblos más cercanos a nosotros, la comarca, y hemos ido ampliando la red. El último pueblo que estuvo con nosotros en el año 2019 fue Carrión de Calatrava, y este año el pueblo invitado es Bolaño de Calatrava. Bueno, hay un stand dedicado, en este caso, Bolaño de Calatrava, donde también este pueblo muestra, todos los pueblos que han ido a participar, muestra su cultura, su tradición, su costumbre, sus productos alimentarios, para que se venga a conocer también en la feria. Entonces, creo que es un motivo también para intentar dar a conocer también los diferentes pueblos de la provincia en nuestra feria. Es una feria que, por otro lado, os puedo decir que es visitada por infinidad de ciudadanos, tanto de la provincia como de Castilla-La Mancha, de otras regiones que se desplazan a, sobre todo de Extremadura y Andalucía, que vienen a hacer esas transacciones económicas, y también de venta de ganado, y también, evidentemente, de otros productos, sobre todo productos agroalimentarios, como puede ser el queso, el jamón, el aceite. Es decir, son productos muy exclusivos de la comarca del Valle de Alcudia, pero también vienen otros productos de otros diferentes lugares de España. Alcalde, hemos comentado antes la implicación de la asociación local Amigos de la Historia. Nos contabas que fueron ellos quienes tuvieron esa primera iniciativa de recuperar esta tradicional feria de marzo. Hablanos de esta asociación, ¿qué otras labores llevan a cabo? ¿Cuál es el objetivo de esta agrupación cultural? Bueno, Amigos de la Historia, son todos palabras de agradecimiento. Yo desde aquí agradecer a toda su junta directiva y a su presidente, Javier, el esfuerzo que hacen por recuperar las costumbres, las tradiciones que tiene el pueblo de Alcudio Campo, que son muchas, y que algunas de ellas se han ido perdiendo, y que se están recuperando gracias, entre otras cosas, a este tipo de asociación, como Amigos de la Historia. Evidentemente, el objetivo de ellos es recuperar las tradiciones, las costumbres que tiene el pueblo, que ha tenido el pueblo de Almodóvar Campo y que no se pierda. Es decir, la feria de Almodóvar, del campo de marzo, por ejemplo, es una idea suya, pero hay otros objetivos. Es decir, por ejemplo, un objetivo que tenemos a medio-corto plazo es la recuperación de los encierros de Almodóvar Campo por el campo. Es decir, los encierros de Almodóvar Campo que han sido hasta los años 63, se perdieron, evidentemente, tenemos los encierros por el municipio, pero venían a caballo. Entonces, es uno de los objetivos que tienen a corto plazo, pero tienen muchísimos objetivos. Es decir, sobre todo, la cultura, las tradiciones, las costumbres que pasan por todo el municipio y que algunas de ellas se han perdido y lo que intentan por todos los medios es que los más pequeños lo conozcan, es decir, nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas de Almodóvar conozcan esas costumbres, esas tradiciones, esa cultura que es muy arraigada en personas mayores, pero en ellos no la conocen y ellos intentan desde el primer momento hacer las tradiciones que sean recuperables en la medida de lo posible. Yo, desde luego, son todas para hablar de movimiento. Ellos fueron los primeros los que idearon recuperar la feria de marzo. La feria de marzo, como he dicho, se perdió en los años en 1970, 71 se perdió y gracias a ellos en el 2008 se empezó con poquito, pero hemos recuperado la feria, pues eso, les digo, con un... ni ellos incluso pensarían que pudiéramos llegar a alcanzar el número de personas y de visitantes que vienen a ver estos cuatro días la feria en la Nueva Alcampo. Desde luego, alcalde, es importante apostar por este tipo de iniciativas, por este tipo de asociaciones que, bueno, es importante conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. José, después del arrollador éxito de la feria Cofrade y Arte Sacro que celebrasteis hace unas semanas y esta feria de cuerda, bueno, pues, Almodóvar no está parando, ¿no?, en cuanto a tradición, en cuanto a ocio, a cultura, a comercio, entonces, nos gustaría saber cuál es el próximo paso que tiene Almodóvar del campo para los próximos meses, no sé si tenéis algún otro proyecto similar. Bueno, queremos ponernos muy referente en todas las ferias, empezamos, este año ha sido la primera feria de Arte Cofrade, ha sido un éxito, como bien has dicho, ni siquiera esperábamos nosotros ese arrollador número de visitantes que ha habido en la Nueva Alcampo, ahora, en la feria de marzo, esperamos que sea también un éxito, así lo hemos ido haciendo desde los años, como he dicho, 2008, sobre todo empezó con mucha más fuerza a partir del año 2015 hasta el año 2019, que fue la última feria que celebramos, esto es el inicio después de la pandemia, y sí tenemos una serie de actos, es decir, tenemos ahora, después de la feria de marzo, la Semana Santa, que se vive en primera persona, es también recomendable que vayan, que vengan, sobre todo, personas que no la conozcan, porque es de un atractivo, tanto en imágenes como en fervor, religioso y en fe cristiana enorme, y yo desde aquí también animo, y bueno, hay una serie de jalonas a lo largo de los meses, una serie también de actos en torno a, principalmente, a nuestros santos y a nuestra Virgen del Carmen, pero terminamos con quizás la feria más importante que tenemos, hay dos ferias que se ven, la feria de marzo y las fiestas de septiembre en torno a dos hitos, los patrones, San Juan de Ávila, San Juan Bolle, y la Virgen del Carmen, los tres días de santos, como decimos, normalmente nosotros allí en el pueblo, y luego, los cinco días de toro, cinco días de encierro, con toros por la tarde, que es un hito importante y que bueno, es el hito más importante, yo diría, que tenemos en el modo del campo, donde podemos multiplicar la población por cinco, por seis, en algunos días de la semana. Creo que jalonan a lo largo del año un montón de ferias y fiestas, están ya, sobre todo esta feria de marzo, está ya consolidada, el deseo es que otras ferias como esta nueva que hemos empezado la feria de arte y confrade, se consoliden a lo largo del campo y espero, y el año que viene, contar, ya lo he dicho, a los diferentes a las juntas de hermandades, a las hermandades de pasión y de gloria que vamos a empezar, que haremos también la feria de arte y confrade para el año que viene, pero evidentemente el evento que nos toca ahora es la feria de marzo y luego después yo diría que el evento más importante que vamos a tener es las fiestas de septiembre en torno a nuestros santos, que hay que recordar, y la Virgen del Carmen y los entierros de Almobá, del campo, que son de lo más antiguo que tenemos en España y que evidentemente se aconseja visitar. Ahí hay un hito que tenemos que trabajar, estamos haciéndolo con amigos de historia, que es recuperar los encierros de, por lo menos, algún encierro por el campo. Bueno, pues alcalde, estaremos pendientes de todas esas actividades, esos eventos, esa programación tan intensa y continua que va a tener en los próximos meses Almodóvar del Campo. Alcalde, nos gustaría que lanzaras un mensaje de invitación a todos nuestros espectadores, aquellos que nos vean desde Almodóvar del Campo y aquellos que nos vean desde cualquier punto del territorio. Una invitación para visitar este gran evento en Almodóvar del Campo, esta Feria de Marzo. Bueno, yo desde aquí invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Ciudad Real en primer lugar, de Castilla-La Mancha, de España, de incluso otros diferentes países que quieran venir a conocer. Primero, lo que es el mundo agroganadero, nuestra ganadería, nuestras costumbres, las tradiciones, nuestros productos, el aceite, el queso, los jamones, chorizos, etcétera, productos muy típicos del pueblo de Almodóvar del Campo y la comarca, nuestra miel, por ejemplo, no me quiero olvidar tampoco. Y después, también conocer el pueblo de Almodóvar del Campo, es decir, puedo decir que aquellos que quieran visitarnos van a llevarse un grato sabor, no solamente de lo que es el pueblo de Almodóvar del Campo, no solamente de esta feria, que es un auténtico hito, sino también de todo el patrimonio cultural, natural, que encierra el pueblo de Almodóvar del Campo. Bueno, pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a los organizadores de esta, como decimos, decimotercera edición de la Feria de Marzo, de la Feria de Cuerda en Almodóvar del Campo, que es una forma más de seguir apostando por la cultura, por la tradición y también por el turismo y el comercio local. José Lozano, alcalde de Almodóvar del Campo, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Ciudad Real al Día. Un placer. Gracias a vosotros. Un saludo. Ya sabéis que podéis seguir el programa en mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!